Solo es su decisión de que quieran meterse Tienes todo, boludo Tengo todo, estoy preparado Más preparado que nunca Jugamos ¡Ey, ey, ey, boludo, boludo! Empezamos fuerte ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¡Ah! No me estoy enterando de nada Pero, 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 pero apenas empezamos y me quieren besar Por aquí, boludo Acá tenés un arma cuerpo a cuerpo, si crees ¿Cómo? Un arma cuerpo a cuerpo Ah, no, boludo, no No Uy, menos mal, que se me mata Jodo, te queda mal Jodo Ya apenas empezamos y ya me sacaste un cuarto de la guía ¡Yo! Sí, 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 vos ¡Sumbre! ¡Bumba! ¿Qué será? ¡Coger! ¡Agarrar! Cogí un arma de cuerpo a cuerpo ¿Dónde están? Aquí hay un arma de cuerpo a cuerpo Si lo querés coger es todo tuyo ¿Para qué lo cojas? Pues venga La cojo ¡Uy va! Aquí le he dado A mí no ¡Ah, ah, ah! ¡Imbécil! ¿Pero eres un bot? Ya lo sé Pero, ah ¿Pero por qué me disparáis, boludos? Yo no soy Ya, ya, ya sé que son los bots ¡Coño! La que viene Ahí viene una Ahí viene una No, el ácido, boludo El ácido Cuidado, cuidado Estoy recargando, boludo Muy bien Dato curioso Dato curioso Curiosidad del día ¿Esto qué es? Una escopeta Sí Pues Pues me ha cogado la escopeta Vienen, boludo Esto está En el Fortnite Esto, el hielo ¿Qué? Que esto del ice Del hielo Está en el Oh, qué bueno, boludo Sí, me quemasteis a mí, boludo Yo no te quemé Te quemó El otro chabón ¿Vienen más o se han acabado? O sea, que vayan para allá Creo que fue todo Ah, no, ahí está Fue todo Tiene que venir la máquina Del otro lado del puente Cuidado, boludo ¡Ah! Coats, coats, detrás Te imaginas Mira cómo corre este ¡Ey! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Ya me han tirado? ¡Qué falso! ¿Qué falso, no? Muy falso, muy falso Ya tan rápido, boludo Me tengo que curar ya Es muy rápido todo esto Tienes que ser rápido Vamos empezando Vamos empezando La verdad que bastante Te van, te van, te van Un poco animado, ¿eh? Un poco animado Ayuda la cosa a la de color Joder, novio, novio A la de color No, y si no las Cuando aparece tu personaje O sea, cuando aparece tu personaje Y hay como un icono rojo Alrededor de él Y... Significa que le estaba Bueno, estos dos Me están haciendo acoso Agárrate otra arma, si querés No, no Recargar las olas Me cojo otra vez la escopeta Dale Dale Me voy Fáboludo Empezamos bien Empezamos bien Un poco mal Pero bueno Es mejorable Es mejorable Sí Me puedo tirar al pantano ¿Inténtalo? No, es que como está Intentándolo este Ah, no Eres tú No te deja No, hay como una barrera Hay como una barrera No deja Pero pará Dejad de disparar Me da bronca el agua Coño, hay uno de los gordos ¡Ve! ¡Ah! 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 Ya te salió la vida Coño, le he reventado al coach Otra vez Le da un escopazo en el cuello Menos mal no es la vida real ¿Cómo? Menos mal no es la vida real Sí Como pongan la mil obligatoria Aquí en España Buah No van a existir No van a existir los militares Porque me los voy a cargar yo todos Vamos a perder siempre El primer día Quiero el 90% de los inscribidos El primer día ya El 90% de los compañeros no están Muy cochino Aquí la higiene No la tienen en cuenta Uy, un botiquín Tengo un botiquín Que rico Qué bien, qué bien EJC se ha unido uno Good, good, good Hello, hello Está inactivo Yo voy a la FK Uy, un hacha Me la voy a coger ¿Sabes por qué te pegan tanto, boludo? Porque lo puse en difícil, boludo Ah, normal Por lo normal Pero está bien, ¿no? O sea, en difícil No, tampoco es tan difícil No, pero Me gustaba más normal Más diversión Si se compliquen las cosas Te pongo en normal, boludo Uy, uy, uy Recarga, recarga La escopeta está bien Pero también está un poquillo mal Depende de ¿Qué pasa? Ah, que venía uno Cojo una bomba acuasera ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Ah, balas de incendiarias ¿Esto qué es? Ah, una Bueno, sí Sí Qué rico Sigamos, sigamos Cuidado, cuidado Explota, explota No, no, no Explota, no explota Pero queman Te queman los compañeros No Una bruja No, me caí, me caí, me caí No te va a hacer nada Si no te pones al frente de ella No va a hacer nada Subo, 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 subo Tengo un subeta, tengo un subeta Ya está, ya está Good, good, good Le hice bien Le hice bien Pero voy a cambiar esto Prefiero un coste de monotor Sí, a ver Creo que había un rifle Uy, uy, uy El hombre del recreo ¿Cómo? Ah, el hombre del recreo El demorado El demorado El demorado Cuidado Hijo de puta Espera, coge este Ah, vale, vale Sí, estamos acá Sí, sí No veo un carajo Uy Ah, esta se la repela ¿A quién es al JC? Sí, al JC se la pela todo Ey, yo JC, please Ya está Ey Ah, ay, 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 ay Ay No, la bruja Increíble Venga Solo está el bot Wow Es el bot Coach, please Help me Te está riendo Ah, te está ayudando Te está ayudando Good, good, good Bien, bien Yo me jugaría, eh Para regalados Te imaginas Lo mejor es perder justo al final Boludo, el audio No te parece a ti lo mejor ¿Qué? Perder justo al final Es lo mejor Es una pifa No hay acá No hay acá Pinches boludos Pastillas Sí, claro Sí, sí What do you think Of the situation Of Venezuela If no respond I will shot you I will shot you Okay Oh, yo, yo, yo Calm down, calm down Calm down, calm down Calm down I will kill you I will kill you I will kill you I will kill you If you have to kill you Well It was a show It was a show Go, 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 go Ahí va Coño Qué susto Y mira cómo flotan Boludo Cómo flotan Bueno, aquí la higiene Es punto Está al punto del día La higiene Igual está más limpio Que lebra Uy, boludo Un tanque Uy, va Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ay, sin pegar Chau, boludo Uff Boludo Un musculoso ¿Dónde está? Ah, vale Eh Cuidado, sale del fuego Tomate la fila Me las tomo Me las tomo ¿Dónde está? El tanque Vale, vale Ey Boludo, boludo, boludo Help ¿Cómo? No veo Me ha lanzado Unas pedazos Piedras A la cara El desgraciado No veo No veo No veo Ay, 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 ay Ay mi corazón No, que me está matando algo, me está matando algo, que me está matando No, es que perdimos No, difícil no hay que ponerlo, difícil no No, 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 una más, una más, una más Es que se murió muy rápido la rochele Aquí tienes otro botiquín, eh, cogete, cogete este botiquín Ahí, vamos Vamos, le damos, le damos, le damos duro, le damos duro Coño ¿Quién se ríe? No, me río, me río Coño, que susto ¿El tanque dónde está? No, es que aparece el láser Tipo en cualquier mamá Ah, vale, vale Recarga, recarga ¿Qué es esto? Un balas incendiarias Ah, dale Coño Pero te saca el botiquín, eh Así que vuelven a esa hora Ah Joder Están aquí, están aquí Los zombies que vienen en cuatro patas Son más ricos Si te pegan, te manchas toda la pantalla O sea, te lo llenan del lado de la cámara ¿Cómo me? ¿Esto qué hará? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que cada campaña tiene su... Tiene... Que cada campaña tiene su zombie especial Por ejemplo En el horror del carnaval Tenía zombies Si vos los empujabas Les hacía sonar la nariz Y eso hacía que alertaba más zombies Claro, claro Claro, claro Hay más zombies O hay uno que también son inmunes Al fuego Viste, cada uno Sí, pero antes Claro, claro ¡Ey! ¡Ah! Uy, uy, uy Bien, bien, Rochelle Bien, bien ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó? Uy, qué lag me ha pegado Cuidado, cuidado, viola Muy bien, Juan ¿Qué pasa? Acá tenés acá, eh ¿El qué? El tenés la K-45 Ah, coño No lo has visto Esto ya sé que es arte Coño, qué susto Se destruyó un avión Qué triste ¿Cómo que se destruyó un avión? ¡Ah! Ahí, chabón, no te quiero Sí, 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 sí Muy triste, muy triste Sociedad de la nieve Uy, la escotilla hay que abrirla, ¿no? Pero es peligroso, ¿no? Sí, pero... No, sí, va a haber tan ahorrado Ah, pero cuidado Aparece el grande ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? No sé, pero veníte para atrás Vení para atrás ¿Dónde está atrás? ¿Dónde está atrás? ¿Dónde estoy yo? No sé, pero veníte para atrás Si te quedas ahí, te vas a quedarse al lado Tengo miedo Ahí está, ahí está, ahí está No sé, ahí está Ahí está, por fin No tomo unas pastillitas Viste el vídeo entero, el mío Fua, lo dejé en la mitad Fua Fua, boludo, pues ya sabes qué hacer esta tarde Tremenda edición Muy buena, muy buena ¿Abro la escotilla? Sí ¿O no hay que abrirla? Sí, hay que abrirla, pero bueno En cuanto se abra, vamos a ver una horda Tres, dos, uno No me deja Todo el rato Bueno, creo que hay que aguantar acá Hasta que pase la barba Eh, hay uno Ey, no Qué asqueroso Me tiró, me tiró, me tiró Me tiró, me tiró Chapa, chapa, chapa Mira lo que rata Mira lo que rata Mira lo que rata Ya está, ya está Chapa, chapa Ya pasó la tormenta Ya está Vale, por acá No 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 Ah Tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba Ah Matar cosa, la, 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 la que está matando Tira la bomba No muere Estoy Venga Vamos Cuérdate ahora con alguien Cuérdate Cuérdate, cuérdate vos Pero ayuda a la otra Ah, vale, vale Creo que había un botiquín donde me voy a morir Debajo de la jugada Ah, ahí está, ahí está No hay nada, eh No, no hay nada Por aquí tampoco No, ya fue Andra adelante Go team, go No hay nada Cuérdate, cuérdate Cuérdate, cuérdate Con el quinto de los dos Me curo Ah, no No hay nada Que me equivocaron de botón Voy, pero Uy Uy, 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 uy Go, 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 go No No No, el mató Eh Pero Pero No, morí Imbécil No le mató porque, mira Vamos mal de botiquines Pero si no le reventaba Para quedarme a gusto ¿Qué hay por aquí? Píldoras Ah, mira, para revivir Anda a revivir a la A la de color A la de color Botiquín ¿Dónde está el desfibrilador? No lo tengo yo Está por aquí A ver Espérate que no veo Que no veo Que no veo Mira, mira, mira Está aquí, está aquí Arriba, sesamo Fuah Fuah, boludo Alta magia Alta magia Tenía unos 230 voltios Alta magia Tiene más eso, eh Es un poquito más, ¿no? Este cóctel Me lo cojo Que me estaba cogiendo El cóctel, boludo Vamos, vamos Vamos Así Así Saliste un poco mal parado Creo que se ¿Estás bien? Como una explosión o algo así Un bicharracoso es que suelta ácido Sí, sí, sí Vamos Me querías pegar, ¿no? No, no, no Para nada Para nada Yo voy a pegar con mi compañero nunca Que me corten una mano antes Eh No sabría qué decirte yo, eh ¿Para dónde hay que ir, boludo? ¿El que me juras? Te juro Por el imperio Que usted no me quería hacer pupa Pupa, no, no, no Para nada Si no le quería dar Mimo, mismo Mimo Es Te van, te van, te van, te van Te van, te van, te van Te van, te van, te van Te van, te van, te van, te van Degraciado Ay, 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 ay Ay, me estás comiendo, me estás comiendo Ay, gracias Me quedé sin balas De la AK ¿Cómo puede ser esto posible? Buah, pero te dije que dar balas Uy, de mi casa Para ¿Aquí hay balas? Sí, acá hay balas Acá tenés Bueno, son armas De mierda Pero yo quiero balas Mira, voy a tirar una granada Y voy a recoger otra granada Eh Balas, balas explosivas Bien, bien, bien Mira, ahora tengo 40 balas ¿Quién me ha quitado el botiquín? Mi botiquín Vale, bien, bien Cúrate, cúrate, cúrate No, no, aguanto, aguanto, aguanto Seguro Uy, está la Mira cómo se mata Está la llorona Está la llorona Saca Saca bol y papel, eh Mira, mira, eh A ver No, me quedes sin balas No No Es que lo que pasa con esta bala Empujan a los enemigos La mayoría Mmm Y claro Con esa Con la bruja No sé Le vas a ir pegando uno por uno Y con la comida Tontada Todo el tiempo Va al refugio Y yo tengo miedo Yo me entre Hola Hola ¿Qué muestra? Soy Un regalo Un abrazo Hambre Este craje Eso también me gusta Te traje Un regalito Ahora después No sé dónde está Pero ¿Qué le llevaste? Un abrazo ¿Qué le llevaste? De regalo Te traje Un tiquet ¿Cómo? Un tiquete Un tiquete Un tiquete De un restaurante ¿En serio? Te llevo Y te recuerdo Mucho ¿A cuánto salió la comida? Salió 19 con 20 La paella Ah, boludo Boludo Re Estafado No pueden trabajar Dile que se toquen los huevos Que no trabajen Y que se toquen los huevos ¿Te digo? Díselo Voy a ver Voy a mi ventana A ver Se escuchó mucho Que boludo Que eres Vamos, vamos, vamos Es que literalmente Está al lado De mi habitación ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Que donde están construyendo Están ¿Pero qué es? ¿La romarida? No sé No, están transformando un pie Eso y claro Y no sé Ah, boludo Como es verano Siempre lo hacen No sé por qué lo hacen en verano Pero bueno A mí me rompen las pelotas Díselo Ahora sí lo digo Boludo, no sé para dónde es Yo estoy yendo por aquí O por acá Pero yo estaba yendo por Sí, sí Muy confuso Muy confuso Buah, este no es la La casa del tío Jorge ¡Eh! ¡Uf! Boludo Me explotaron la cara Aquí hay fuego, eh Ah, bueno, bueno ¡Uy! Algo sonó Ese es el handle El handle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, escuché a tu hermano No sé cuánto me metí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Le vas a matar? No, no tengo las palabras expresivas Tírales vos No, no es una granada y... No, no es una granada Es un coctel molotov Bueno, eso ¿Se lo tiró? Sí, en el de... Pero no sé, espera No sé dónde está Está aquí, está aquí Se lo tiro, se lo tiro Seguro que la vi Seguro que no Poludo, la vi Bueno, acá hay más Debe estar... ¡Coño! ¡Uy! Cuidado, cuidado Por favor, por favor Basta disparar Y la llorona Pero si estaba aquí Mira, está muerta, está muerta Mira, mira, mira Mira, aquí Aquí, aquí Extender la luz, guacho No hay nada ahí Pero sigue sonando ¿No? Porque está al otro lado No, boludo No era esa No, no hay nada ahí, Nicolás ¿Cómo que Nicolás? Me llamo Niki Lo siento, Niki Pero no hay nada ahí ¿Ah, está ahí arriba? ¿O no? Ah, no Es una piba Que está Como Sentada Es que me parecía Haberla visto sentada Esa Boludo Ya, ya, ya No juegas mucho Así que No pasa nada, boludo Anda, vas tú Veloz Hay que juegas rápido y veloces Rápido y furiosos Es que Me llama la pariente Uy, no La puta que lo parió ¿Qué pasó? Acerté a la bruja No, boludo No, no, no ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? ¿Qué rata? Pero bueno, ¿qué crees? Ah, que me ha desplazado Mara, mara ¿Dónde está? ¿Dónde está? No la veo Ya está, ya está, ya está A ver Me tiene que salvar el negro ¿Qué rata? ¿Cómo se va para atrás? Dale, ahí me quedo al lado De hecho Si no Dale un beso A ver, ¿qué más? ¿Este Daston qué es? Se lo cogieron ¿Quién se lo cogió? Cuidado, cuidado El ácido, boludo No, me caí Me caí No puedo salir Que no puedo, que no puedo Ah, vale Por aquí, por aquí, por aquí Siempre hay una salida, boludo Oh, boludo Parece muy real esto, boludo Va Alto calor Alto calor Una chita, boludo No hay que te reís Espera Ya estamos, ya estamos ¿Qué me disparas tú a mí? Macho Pero te empuja la cámara nomás O sea, no te hace daño Me disparó La Rochelle Me disparó Pero no te hace daño No te pega ¿Cómo que no? Me disparó Me hizo daño Me salió lo rojo Pero todo Ahora ha sido un zombie Sí, ¿no? Sí La has alertado, boludo Boludo, 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 boludo Joder, no te pongas en medio, boludo Uy, va Uy, uy, uy Ya está, ya está Uy, no tengo balas, ¿eh? Ah Cuidado, boludo, cuidado Ay, pero vamos a quemar Cuida, 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 cuida Mira, atravesó la cabeza esta Del puente Ah Que no me dispares, macho Ah, 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 ah No, boludo Tengo miedo Ay, 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 ay El pis se clava No 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 Me caí, me caí Defendete, defendete, defendete Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me quedé pillado, me quedé pillado, me quedé pillado aquí Bien, bien, bien Dale, coach Yo ya estoy muerto Yo ya estoy muerto Macho, pinche coach Me voy a morir Sí, y el coach también Baja, baja, a medio Baja, a medio F1 F1 Vamos, vamos, le damos, le damos Rápido, rápido, rápido Ah Que yo no hago nada Si, es necesario Hijo de puta Ahora voy a ver Si, para esta proposito No hay nada por aquí ¿Este fuego quién lo hizo? ¿Qué pasa? ¿Que los fuegos se hacen solos? Y no, me quemé Rápido, rápido Que ya estoy yendo, ya estoy yendo, boludo No, yo que Ya está, ya está, ya está ¿Te vas a enfrentar otra vez a la bruja o no? ¿Me lo matas de bueno? Si no Que venga Y alto miedo, se lo escucha ¿Dónde? Mira como lo matas No, no, si, hombre Me va a quedar yo aquí Ah, hombre, claro Con Con escopeta Con escopeta cualquiera ¿Eh? Estoy de tus sierras Hasta los cojones Bueno, boludo No puedo decirle ¿Eh? Ah ¿Qué carajos? Tú, pinche Balas explosivas Creo que todo el video Va a salir la sierra Más la sierra Ya está Ah Yo es que no sé si los mato O no los mato Entonces Por eso disparo más Como soy nuevo Me lo permito Mira, si te doy alguna Pues mala suerte Daños colaterales Ey, pica ¿Cómo estás? Eh, es español Eh, español, boludo Boludo Faba 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 A ver... Si tío eres español... Si, demócralo ahora Si, si, si que eres español, si que eres español Pregúntale que de donde es De esa cosa Y porque tu no hablas ahora? Tienes miedo, boludo Pará, no me disparé Joder, estaba disparando y te has salido Que le diga, boludo Corre, corre, corre Que he echado lo del fuego Ah! No, eso es un pinche boludo Fue sin creer Daño fue laterales Si, no? Como soy nuevo, pero puedo ver a mi tierra Joder Algo salto, algo salto Aquí hay mucho zombi, eh? Mucho zombi, mucho zombi Jajaja Mucho zombi Ostras Y faltan balas, faltan balas Por aquí no hay balas Si, acá hay un AK Si, un AK, pero AK Ah! Ah! Pues si, va a tener que cambiar Pregúntale que si es de Zaragoza No, no lo es ¿Cómo sabes? Jajaja ¿Cómo sabes? Porque te lo digo yo Jajaja Te digo yo que es de Zaragoza Te digo yo que es de Zaragoza Le he escuchado... Joder Pica, ¿de qué ciudad eres? ¿Qué te importa? ¿Cómo? ¿Cuál? No escuché, no escuché la ciudad ¿Qué hay aquí? Witch Ah, es un hombre que está contentado en el juego Déjala No tiene tiempo para hablar Eh, temas sociales Osea, espera, me va a curar Pero, ¿de qué ciudad eres? ¿De qué ciudad eres? Barcelona ¿Barcelona? Uy, 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 uy Perdón ¿Has visto? No, la... Todo tuyo, fagada Todo tuyo Todo tuya ¡Jajaja! Jajaja 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 Que guapa es Uy Uy ¡Ah! Ayuda, ayuda, ayuda Oh... Bien, 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 bien Tu choc, yo choc, choc Jajaja De que te reís Pregúntale si mañana quiere quedar en Barcelona Que se venga a Zaragoza Pregúntale si quiere venir a Zaragoza Y estamos los tres ahí, una habitación, solitos, jugando ¿Te querés venir para Zaragoza, boludo? Vente para Zaragoza Díselo tú, vos No, aquí no me anda el vídeo Que te vengas para Zaragoza Joder, pues te quedas sin saberlo Pesado, cuatro veces hay que decírselo todo Mala suerte Ah, eso sí entiendes, ¿eh? Pellín Pellín Re incómodo Ah No, ya está No hay nada por aquí Aquí tenéis una motosierra Por si la queréis Pues yo la voy a coger Aquí, aquí ¿La quieres tú? Tienes ahí una pistola Ah, pues toma, ahí la tienes Ah, mira, acá tenés una pistola más grande No, en serio, tenés una pistola más grande Sí, sí Oye, las pistolas dobles, ¿cómo se hace? ¿Cogiendo dos pistolas iguales? Sí, no, o sea, tenés que agarrar las chiquititas de 15 horas Coño, lanzo la AK-47 hasta acá ¿Te vienes para Zaragoza, entonces? Si te vienes para Zaragoza, pica Venga, sepa, venga, venga Venga, sepa Zaragoza Fagada El bus a 5 euros, ida y vuelta Fabian Joder Fabian Joder Te deja cama en su casa Bien pegadito a él A rezar un poquito A confesarse que seguro que más de un pecado tienes Esto no se puede abrir Ah Yo no lo digo Porque oigo tan bajo a la gente aquí Sí, yo también Para, para, para ¿Qué pasó? Me tomé unas pastillas Bueno, entonces por 5 euros te vienes y vuelves a De Zaragoza a Barcelona Son 3 horas de día Vente, vente para Zaragoza, sí No, la típica silla de ruedas De hospital Joder, si es que había 300 zombies Si tú en medio, ¿qué quieres que te haga? ¿Que te deje morir? No, parece el tsunami No, me entiendes Bueno, pero es que quieres que el haga En todo es Zaragoza, hemos dicho, ¿no? Sí, claro Espera, quiero ver el audio Va, boludo Lo tengo todo al máximo Yo, fíjate ¿Dónde está? Hola ¿Dónde está la recepción de...? En opciones Audio Y ahí dice recepción Ah, no, sí, recepción de voz Lo tengo al máximo Lo tengo al máximo Si no, lo que pasa es ser Bajas el volumen del juego Y aumentas el volumen Pero tengo el volumen del juego Prácticamente al mínimo Ah, sí A ver, habla Hola No, pero es el juego Ah Hola No, habla ¿Cómo que hablé? Habla, boludo Por el juego Ey, 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 ey ¿Me oyes? Sí, sí, sí Te oigo, te oigo Pero quiero decir que Oigo poco yo A la gente que habla No le escucho lo que dice ¿Qué dice? No sé, yo tampoco lo entiendo Porque está saliendo voz y Claro Pero tú lo oyes A la misma Fuerza No Lo escucho abajo también Ah Vale Vente para Barcelona Vente para Zaragoza entonces A Barcelona ¿Qué ha dicho de su casa? Es que le gusta estar en su casa Ah Hay un parque Bien lindo Se llama Parquera Y es bien grande No sé qué de Valencia La ayuda está en camino Defenderos Sí, está buena Está bien Re buena Voy a subir más El volumen Me están pegando Me están pegando duro Oye, oye, oye La defensa como que no funciona ¿No? Creo que con el carnet joven Te sale Uno con 80 Eh, sí Con el carnet joven De viaje Eh, ahora lo he escuchado un poco mejor No, me quedé sin balas Boludo Una katana Ah, no Si quiere venir a Albacete ¿Quieres venirte a Albacete? No sé Albacete, Albacete ¿Pero por qué decirle yo? Díselo tú, boludo Todo el rato Decile, decile Dilo tú, boludo Pregúntale Si le parece una mierda Barcelona Ah, ah, ah Pero decíle tú, boludo ¿Cómo te parece Barcelona? A lo mejor es una mierda Por eso Vete a pasar a goza Te digo Tú le has dicho Que es una mierda Vete a pasar a goza Ah, vale, vale Bien, bien Vete a pasar a goza ¿Dónde exactamente? ¿Qué estás? ¿Encornellado? ¿Dónde estás exactamente? ¿Qué estás? ¿En un pueblo? ¿Es un pueblo por ahí de al lado? ¿Cómo tipo cornellado Por ahí? A lo mejor A lo mejor es en el hospitalet Alto ruido Uy, altos zombies Que vienen acá ¿Cómo se llamaba? ¿El levantar más jodido? ¿De Barcelona? Las Ramblas, ¿no? El arrabal Vete para el arrabal Vete para el arrabal Ostras Está chistosito, ¿eh? No, decí no Decí tú, boludo Todo aquí yo Soy el traductor ¿O qué pasa? Míralos Ahí está Todo tuyo Kandas 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 Que lo estoy disparando Que lo estoy disparando Y eso se había muerto Bueno, pues yo que sabía Tarda un montón en caer Vámonos, vámonos Entonces a Zaragoza Nos vamos, ¿no? Sí, a Zaragoza Coño ¡Corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, corran, corran, boludos! ¡Corran! Bien, 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 bien ¡Buenas a Zaragoza, ¿no?